Estamos en la 53 y Lexington En la 53 y Lexington Esta estación de trenes La 53 y Lexington En la 53 y Lexington La 53 y Lexington El 28 y el tren es la 53 y Lexington Lexington Avenue 53 la salida Lexington Avenue 53 la calle 53 aquí es Manhattan aquí es Manhattan aquí es Manhattan aquí es Jamaica aquí es aquí es aquí estamos bien gracias a Dios y mi alma te alaba porque sé que estás aquí yo sé que estás aquí mi Señor yo sé que estás aquí Señor y mi alma te alaba y mi alma te alaba aquí es donde se paga aquí es donde se paga la 53 y Lexington la 53 y Lexington aquí es donde se paga aquí es donde se paga aquí es donde se paga Aquí estamos La 53 y Lexington La 53 y Lexington La 53 y Lexington El subway, el tren E-M y el 6 La cascada, qué bonito, 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 bonito La 53 y Lexington La 53 y Lexington 53 en Lexington Qué bonito, bonito, bonito Ahí es para sentarse a descansar Para sentarse a descansar Y para comer también La 53 y Lexington Todo bien, gracias Javier La 53 y Lexington La 53 y Lexington Policía pero de tránsito Del tránsito Que pone multa Todo bien, gracias a Dios Todo bien, gracias a Dios Aquí es la calle 53 y Lexington Y la avenida Lexington en Manhattan Allá van aquí El hombre y la mujer A la estación del tren El tren E-M y 6 El tren E-M y el tren 6 Está la estación del tren Que bonito, que bonito Esa es una cascada Y acá hay bastante agua Está nublado porque parece que va a llover El subway Aquí está el sótano El subterráneo El tren E-M y 6 Que van de Manhattan a Brooklyn y de Manhattan hacia el Bronx. Policía de tránsito. Los que andan poniendo multa. Todo bien, gracias a Dios. El subterráneo. Todo bien, gracias a Dios. Bueno, pues. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. La paz de Cristo reina siempre en vuestros corazones. Amén, bendiciones, amén. Dios te bendiga, amén. Bendiciones, bendiciones, amén, bendiciones.